Reciban un cordial saludo, quiero presentarles y quiero que me presten mucha atención, les quiero presentar una propiedad, más bien dos propiedades muy bonitas con un mirador excelente, realmente es un lugar muy bonito para que usted viva aquí con su familia. Esta propiedad no la va a presentar directamente su propietario, también directamente se van a contactar con él para que puedan hacer el negocio, así que aquí los dejo con la voz y la presentación de su propietario. Hola, saludos amigos, bueno, hoy les tengo un video en el que vamos a mostrar una finca que tenemos en venta aquí en Fredonia, Antioquia. Les cuento un poquito de la zona, les explico un poquito de la zona. Fredonia está a 60 kilómetros del área metropolitana de Medellín, por el lado de la estrella, cuando uno ya sale por el lado de la estrella o sabaneta, desde ahí hasta específicamente, hasta acá está la finca, no hasta Fredonia, hasta acá está la finca, son 60 kilómetros. Hasta Fredonia son unos 48 kilómetros, bueno, esta es una altura, esta propiedad está a una altura de unos 1550 metros sobre el nivel del mar, es decir, es un clima, pues para nosotros que vivimos en Colombia y todo, es un clima templado, tirando un poquito a cálido, pero no es el clima caliente, caliente de ciudades como Cartagena o Barranquilla. Para personas que sabemos que en este canal de YouTube lo ven mucho desde el exterior, pues es un clima cálido, no hay estaciones y es un clima que oscila más o menos todo el año, entre los 16 grados centígrados hasta los 27, 28 grados centígrados más o menos. Bueno, les quiero explicar algo inicialmente, aquí realmente lo que les vamos a mostrar son dos propiedades, dos, digamos, lotes de terreno que tienen dos, cada uno su escritura. En la propiedad uno hay una sola casa principal, casa de mayordomo, un salón que ya lo vamos a pasar por allá y la piscina de la pesadera que ya lo vamos a mostrar. En este momento estamos en la propiedad uno, en la propiedad dos tenemos un lote de terreno con dos casas, en una foto que les voy a poner aquí van a ver como los dos lotes se conectan y lindan, pero por escritura son lotes aparte, independiente. En este momento tenemos en venta cualquiera de los dos lotes, el lote uno que tiene una casa más la piscina, etcétera, y el lote dos que tiene dos casas, cualquiera de los dos o todo junto, también se puede vender todo junto, lote uno más lote dos, listo. Entonces vamos a empezar a recorrer un poquito este lote uno, aquí estamos en la zona de la piscina, pero vamos a dar una ronda como general para poder entender bien la propiedad. Bueno amigos, entonces, como les decía, al llegar al municipio de Fredonia, Antioquia, bajamos más o menos unos 10-11 kilómetros por una carretera pavimentada, todo desde Medellín hasta ese punto es pavimentado, y continuamos, y de ahí, si uno sigue por esa misma carretera, llega a Puente Iglesias, que queda en todo el río Cauca, abajo. Después de 2-11 kilómetros bajando de Fredonia por esa vía, se entra por esta carretera, que como ves es una carretera destapada, pero es una carretera transitable. Que esta carretera, más adelante termina, hasta aquí entra más o menos kilómetro y medio, pero más adelante termina en más o menos otro kilómetro y medio, termina en una finca. Es un aspecto muy positivo para la seguridad de toda esta zona, y es que el que entre por aquí, por allá atrás no puede salir a ningún lado, termina en una finca. O sea, que por aquí mismo debe volver a salir, entonces por eso, en parte, es una zona muy segura, porque cualquier cosa que pase por aquí, no sé, si alguien intenta llevar algo o algo, tiene que volver a recorrer todo este camino de salida, y por la comunicación que hay entre toda la comunidad, pues sería difícil. Entonces, es una zona muy tranquila y muy segura, toda esta zona de por acá. Caminemos por acá, entonces, hasta aquí, por esta carretera, llegaría kilómetros y medio, más o menos entrando. Y aquí, ya estaría la entrada, a la finca. Que si hacemos aquí como un... Una toma más o menos, vemos por aquí, por este borde, aquí está la casa principal, y vemos por este riel, sigue y da la vuelta allí, allí está la casa del mayordomo, vamos a hacer la entrada por aquí. Y vamos por aquí, iremos hacia allá, está todo este pedazo al frente de la casa principal. Esta es la casa principal que tiene cuatro alcobas, tres baños, comedor y salón y cocina. Ya para detalles, pues, internos de la casa, ya, pues, los que quieran venir a visitarla, conocerla, pueden venir, pues son habitaciones amplias, por ejemplo, aquí son tres habitaciones completamente grandes y amplias. Toda esta parte es la casa del mayordomo, del empleado, pues, de la rica. Aquí hay, desde aquí para allá, es un salón grande, 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 que antes era un salón de huevos, pero ahí se tienen con objetos que se guardan adentro, herramientas, cosas así, un salón muy grande. Por aquí tenemos, la parte que vieron al inicio, esta parte de atrás, continuamos por aquí. Esta parte de atrás, siguen siendo habitaciones para la casa del mayordomo. Vamos, vamos por aquí, ya por allá baja, abajo baja un poco el lote de terreno. Aquí llegamos a la piscina. Se tiene la ventaja de estar aislada de la casa, para no generar ruido, incomodidad. Quienes estén aquí, como en el ambiente de la piscina, de pronto con música, todo eso, los de la casa siempre están alejados. Y allí, en esa construcción que vemos ahí, está la pesebrera, con siete espacios para caballos. Han jaulas amplias de tres por tres, más un salón especial para la pica pasto y todo de elementos. Y un cuartico ahí, que lo ven paralelo, donde se guarda la bijuca para los caballos, si se quiere. Y aquí vemos el potrero, con el que se cuenta. Todo este potrero y toda esa parte de allá. Allá ven una casa y otra más arriba, que hace parte ya del otro lote que les voy a explicar. Entonces este sería el lote uno. Dos cuadras, la casa principal, piscina, turco. Este es un baño turco, aquel es un baño normal, pues. Este es un turco de vapor. Por favor, esta es la propiedad número uno. Por aquí hay otra entrada. Antes de llegar a la entrada principal, está esta entrada. Que también es para una entrada vehicular, para descargar elementos para la pesebrera. Como viruta, que se guarda en ese cuartico pequeño. O inclusive caballos, que lleguen a la pesebrera para descargarlos, etc. Bueno señores, aquí ya venimos entrando a la segunda propiedad. Que es un lote, como les decía, 19.200 metros cuadrados. Dos cuadras, perdón, tres cuadras. Y dos casas. Vamos a entrar. Aquí venimos entrando, al lado está la otra finca que ya vimos. Aquí venimos entrando por este caminito, que es una servidumbre. Y el lote arranca, exactamente, de aquí donde está esta portada. Acuérdate, por la división. Por aquí ven que sí, hay una quebradita. Esta quebradita, esto del lindero por acá, contra el lindero. Aquí para allá está esta propiedad, y aquí para allá ya arranca el lote que les hablo. Y por esta misma quebrada va a dar todo el lindero hacia abajo. ¿Ves? Entonces, vamos a tratar de ver el lote, como de una manera más completa. Vamos a subir un poco por aquí, para que veamos, como aquí llega a una zona ya muy plana. Todo estos árboles hartos que ven aquí, es el lindero. Esta es una montaña que va bajando al Cañón del Cauca. Entonces, encontrar en esta zona, espacios grandes, grandes, en planos, es difícil. Porque es una montaña, va bajando. Por eso tenemos una vista muy bonita. Porque allá vamos a ver el Cañón del Cauca. Pero al mismo tiempo que tenemos una vista muy bonita, en general, toda esta zona es montañosa. Pero aquí pueden ver, que se abre una zona plana muy grande, en este lote, muy bonito. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos un espacio largo. Esa mesa la ven ahí, porque aquí yo hago unas prácticas. Yo practico tiro deportivo, con rifles de aire. Y en esa mesa me ubico, y hasta allá me da 55 metros, los blancos que pongo. Miren, todos son árboles brusales. Aquí hay una zona muy plana, que se mantiene dispuesta para ser utilizada como pista de aterrizaje, o despegue de aviones de aeromodelismo. Esos aviones que funcionan con control remoto. Ahí practicamos también ese hobby, con esos aviones. Y miren qué bonita ya la vista que se abre acá. Por allá al fondo ven la casa, pero ven que todo esto está... O sea, aquí se puede hacer lo que uno quiera, piscinas, más casas, pesebreras, lo que se necesite. Hay muy buen espacio. No se ha construido nada de eso, porque como las dos fincas siempre han sido de los mismos propietarios, pues, entonces allá se tiene ya la piscina, la pesebrera, todo. Pero aquí, y este es lo que se compara aparte, también se podría poner todas esas otras instalaciones. Miren qué bonita la vista. Allá ven ya el río Cauca. Lo vamos a ver mejor desde allí, para que vamos a la casa. Aquí vamos a... Dentro de este lote vamos caminando. Bueno, entonces aquí veníamos caminando desde allá, donde está la pista de aeromodelismo. Llegamos aquí. Aquí tenemos la casa. La casa tiene dos habitaciones con baño en el primer piso. En la parte de arriba tiene otra habitación muy grande, con baño, con balcón. Toda la vista del balcón hacia allá. Y hacia acá, ya vemos una pista muy hermosa, que se puede disfrutar desde la parte de abajo de la casa. Y es el segundo piso. Qué bonito todo el río Cauca allá. Y ya vamos a mirar cómo... Aquí podemos mirar, acerquemos un poco, todos estos poteros de aquí abajo hacen parte de la vinca, del lote. Y ya vamos a mirar cómo se conecta con la otra casa. Bueno, entonces, señores, aquí ya conecta con la casa, el lote. Tenemos este... Como este espacio aquí, que es como una sala al aire libre, pero techada, donde es muy agradable estar en las noches, hacer un asado, etc. Y aquí ya conecta con la... Todo esto hace parte de poteros de abajo, que les habíamos mostrado ya. Esta es una caseta para una planta eléctrica que se tiene. Y allá abajo ya conecta con la otra casa, que vamos a verla por acá. Ambas tienen la misma vista, muy bonita, solo que uno queda más alta que la otra, pero ambas tienen la misma vista. Y aquí podemos ver que de allá veníamos, de la entrada principal veníamos. Entonces, se abre un camino hacia aquí arriba para subir, y se abre otro camino hacia la casa de allá. Vamos a mirar. Vamos a mirar. es una casa muy grande, es una casa de más o menos 240 metros cuadrados que internamente tiene un espacio muy grande destinado a parqueaderos es un parqueadero pues y como un área, es un taller de aviones de aeromodelismo entonces la casa aunque es muy grande no tiene sino dos habitaciones con dos baños y sala y cocina y todo esto pero fácilmente se podrían hacer otras dos o tres habitaciones en un espacio muy grande que hay destinado a parqueadero, cubierto y taller de aeromodelismo es una casa con corredores muy amplios aquí la ven y miren aquí esta zona tan bonita donde tiene su lago con algunos peces ahí que por el momento de mañana son peces ornamentales decorativos pero normalmente se podría usar para otro tipo de peces y allá la vista que es la misma que teníamos arriba y aquí va el lindero que es la quebrada que le habíamos mostrado y de aquí conecta con el lote 1 donde mostramos la casa con la piscina que conecta con esta misma finca entonces básicamente son las dos propiedades y como les decía tenemos venta, tenemos en venta ambas podría venderse una u otra o ambas juntas pues listo bueno un saludo para todos desde Fredonia Antioquia aquí estamos listos para atenderlos cualquier cosa que necesiten conocer sobre estas propiedades aparte de toda la información que ya les hemos dado estamos para servirles saludos gracias saludos 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 Gracias.